Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista y de la tradición bolivariana. El día de hoy vamos a estar tomando de nuevo el pensamiento de Hugo Chávez, el pensamiento de Hugo Chávez que para nosotras es importante en este espacio porque nos ayuda a comprender nuestra realidad, nuestro contexto y nuestro proceso de transformación. Bienvenidos a Escuela de Cuadros, bienvenida a Tamaiba, bienvenido Reinaldo. Hola Cira, hola Reinaldo. Sí, el día de hoy vamos a estar trabajando el discurso del comandante Chávez, el golpe de timón que realizó el 20 de octubre del 2012. Es un discurso que se ha planteado como el testamento político del comandante Chávez y bueno, que es entendido también, incluso planteado por el comandante como una orientación político estratégica para la revolución y para toda la dirección de la revolución. Entonces bueno, Reinaldo, si nos puedes comentar un poco acerca del contexto del momento político en el que surge este planteamiento y también introducirlo. Claro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente a Escuela de Cuadros. Sí, porque es tan importante el golpe de timón, ¿no? Y de dónde sale ese nombre, además, porque el comandante Chávez nunca menciona la expresión durante las tres horas y pico de la locución. Yo entiendo que fue la manera como tituló algún periódico de la época, de hecho no un periódico aliado de la revolución bolivariana, sino más bien de la derecha, como tratando de, muy torpemente, como siempre lo han hecho, tratando como de malponer los planteamientos del comandante, como ponerlo a la defensiva y con el comandante lo que iba era hacia adelante en ese momento. Es un consejo ministro, es un documento histórico, un hito fundamental del pensamiento y de la acción bolivariana, de la revolución bolivariana, porque ocurre en un contexto muy particular. El comandante Chávez acaba de triunfar electoralmente el 7 de octubre de ese año, es decir, habían pasado apenas menos de dos semanas, ¿no? Y se reúne con su consejo de ministro y da, como tú bien dices, Tamayo, una serie de orientaciones generales de orientación estratégica, de carácter estratégico, fundamentales, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con esa caracterización del golpe de timón de ese consejo de ministro del 20 de octubre de 2012, como su testamento político. Y sin embargo, me parece muy importante subrayar que, porque es que cualquiera pudiera pensar, si no tiene como la información de contexto, cualquiera pudiera pensar que el comandante se lo planteó así expresamente, ¿no? Voy a decir mis últimas palabras, voy a dar mis últimas orientaciones, porque estoy enfermo y entonces es necesario que el país o mi base social o la dirigencia de la revolución que me acompaña aquí, mi equipo de gobierno, bueno, no se les olvide esto, ¿no? Nada más alejado de la realidad. El comandante Chávez, yo creo que muy pocos días antes, no recuerdo, estaba muy pendiente de revisar el dato, pero, bueno, se me olvidó hacerlo temprano. Yo estoy casi seguro de que en una locución previa de los días, es decir, muy poquitos días después del triunfo electoral del 7 de octubre, él está reunido, creo que también con su equipo de gobierno y hace, por supuesto, una valoración de las circunstancias en que se había desarrollado la campaña y, bueno, su propia victoria, y dice, yo he leído montones de análisis, muchos análisis muy buenos, muy completos, pero en ninguna parte he leído que se puntualice una circunstancia muy importante y es que yo fui a la campaña no en mi plenitud de condiciones físicas, ¿no? Por supuesto que intelectuales, bueno, el golpe de tiempo es una demostración clara de que estaba en el pleno uso de sus capacidades intelectuales, además que es un ejercicio de lucidez política realmente extraordinario. Pero ciertamente él va a la campaña electoral limitado físicamente porque acaba de salir de, bueno, creo que de la segunda operación, disculpenme la imprecisión, ¿no? Ya está afectado por, bueno, por la grave enfermedad que todos conocemos, o sea, ha pasado por la situación que conocemos, todo el pueblo venezolano y el mundo. Pero bueno, él va para la campaña curado, ¿no? Y triunfa electoralmente, él no aparece mucho durante la campaña, es decir, por supuesto que aparece mucho, pero no para los estándares del mismo Chávez, que era un tipo sencillamente, es decir, que estaba permanentemente en la calle y las campañas eran particularmente intensas. De hecho, en el discurso pide disculpas al pueblo de Amazonas, pide disculpas al pueblo por no haber podido ir en la campaña a visitar. No, y durante la campaña, bueno, no me quiero extender mucho en este punto, pero él tiene que reorientar la campaña para tratar de abarcar la mayor cantidad posible de territorio, etcétera. Pero al margen de eso, él dice, yo fui a la campaña con limitaciones físicas, ¿no? Pero esto no quiere decir, como también dijo mucho la derecha en ese momento, que el tipo tan irresponsable va para la campaña sabiendo que está enfermo, etcétera. No, este es un Chávez curado, con limitaciones, en el pleno uso de sus facultades intelectuales, y aquí está planteando nada más y nada menos que el inicio de un nuevo ciclo de la revolución bolivariana. Y entonces, en adelante, bueno, él va a lanzar como las líneas maestras lo que él considera es el nuevo ciclo. Hace una resonancia realmente impresionante con la base social del chavismo que, como fue su característica todo este tiempo, hasta hoy, reclama, demanda permanentemente radicalidad en el gobierno bolivariano, reclama eficiencia, de hecho lo va a decir aquí. Por eso están, digamos, para alguna parte de la militancia, bueno, por lo del común o nada, y por algunas otras cosas que haya podido decir allí sobre el tema comunicacional, sobre el tema, qué sé yo, de la democracia socialista, que son todas cosas muy importantes, pero para el chavista, o sea, para la base social, para el chavista promedio, digamos, como para el chavismo, para el pueblo chavista, esto era la promesa de un gobierno que iba a radicalizar, democráticamente hablando, el rumbo de la revolución. Es un, además, un consejo de ministros muy célebre, como eran, como fueron muy célebres algunos de sus los presidentes porque hizo autocrítica públicamente, porque regañó a su equipo de gobierno, en términos muy respetuosos, como siempre lo hacía el comandante Chávez, y entonces ese ambiente, digamos, como de nuevo comienzo, del comienzo o nuevo ciclo, estaba muy en el ambiente. Nosotros tenemos aquí, también lo tienes tú, Cira, y bueno, y también se vino con un montón de anotaciones allí, uno se mete, uno revisa en internet y nosotros vamos a conseguir una versión así del discurso, además es un trabajo bastante bien editado, bastante completo, aquí están como, está como todo lo que tiene que estar aquí, pero este es un discurso tan importante que vale la pena verlo, ver el video, o sea, ver el programa, pues no, hay mucho de, digamos, del discurso, del discurso no, de, ¿cómo se llama eso?, del lenguaje corporal del comandante, es decir, evidentemente hay como circunstancias, cosas que no están en el documento y que están en el material audiovisual, él hace pases televisivos, hay reclamos que hace en vivo que no están aquí, naturalmente, dado el esfuerzo de edición que se hizo. Entonces, bueno, en líneas generales también, este es como, o sea, creo yo que es como el ambiente, es como lo que estamos viviendo en Venezuela en ese momento, hay una expectativa enorme, naturalmente, Chávez después de las elecciones, el Chávez después de las elecciones es mejor que el Chávez en campaña. El Chávez en campaña, bueno, está prefigurando el país, está lanzando líneas, está ofreciendo en el mejor sentido de la palabra, ofreciendo como lo hace un político revolucionario, pero aquí es un Chávez diciendo, bueno, más ganamos, ahora es todo lo que vamos a hacer, ¿no? Reinaldo, el texto, digamos que en este material que tenemos, que evidentemente es importante leerlo, pero también es importante ver el vídeo, uno de los primeros abordajes que hace es sobre el tema de la democracia a partir de mesaros, ¿no? Y por cierto, en este programa en general, en este Consejo de Ministros, hay una serie de referencias bien importantes que vamos a ir trabajando durante nuestro programa y hace muchas convocatorias a la necesidad del estudio, a sus ministros y en general a la población. Hay una convocatoria constante a la necesidad de estudiar y de estudiar para transformar, precisamente. Y pues hace una cita de un capítulo del libro de mesaros, de Más allá del capital, que es un capítulo importante, que por cierto hemos estudiado en la Escuela de Cuadros, que se llama El sistema comunal y la ley de valor. Creo que sería bueno que leamos la cita que hace Chávez, porque es una cita breve y que nos ayuda como a pensar en la forma en la que el propio Chávez estaba pensando la cuestión del socialismo y de la democracia, que Chávez va mano a mano, ¿no? Dice en esta cita mesaros, el patrón de medición de los logros socialistas es hasta qué grado las medidas políticas adoptadas contribuyen activamente a la construcción y consolidación bien arraigada del modo sustancialmente democrático, de control social y de autogestión general. O sea, aquí estamos viendo a mesaros evidentemente planteando una propuesta diferente a la propuesta del socialismo real, donde la democracia es el núcleo central en la construcción del socialismo. Entonces, si pudiésemos trabajar eso, ¿no? Y más adelante, por cierto, el propio Chávez dice el socialismo libera, el socialismo es democracia y la democracia es socialismo en lo político, dice Chávez, en lo social y en lo económico. Socialismo y democracia en Chávez y realmente en la propuesta nueva y radical de socialismo que se trabaja en el proceso bolivariano, esos dos elementos van mano a mano, no se puede separar el uno del otro. Así es, además una definición muy hermosa de democracia y de socialismo. El socialismo es democracia y la democracia es socialismo en lo político, en lo social y en lo económico, a diferencia del capitalismo. Esto es otra cosa, el comandante está haciendo una, está digamos como prefigurando el futuro y está, como decíamos al principio, como volviendo sobre las orientaciones estratégicas de la revolución bolivariana, más adelante, un poquitico más adelante nombra los objetivos históricos del plan de la patria, ¿no? Esto hace campaña con el plan de la patria que dice, bueno, ahora viene la aplicación de este plan, pero eso pasa por, necesariamente, por hacer un ejercicio de balance, es decir, el ejercicio autocrítico aquí es al mismo tiempo necesariamente un ejercicio de balance. Más adelante seguramente lo vamos a tocar, aquí está el famosísimo chiste del comandante que por supuesto no podía faltar un buen chiste en un documento histórico tan importante, el chiste del socialismo y del cochino, ¿no? Pero fíjate, a mí me parece que es muy sintomático, si me permite la expresión, que él comience comentando esta cita de Mesaros, ¿no? Y que comienza así, como tú le acabas de decir el patrón de medición, comienza así. Es decir, ¿qué es lo que hace que las políticas que nosotros estamos implementando sean realmente socialistas? ¿O cuánto hay de capitalismo en lo que nosotros estamos promoviendo? Más adelante lo vuelvo a decir, seguramente no nos va a dar chance de leer todas las citas textualmente, pero recuerdo que en algún momento le pregunta, oye, además Ricardo Molina, amigo, ministro de Vivienda, en ese momento le acaba de presentar un extraordinario proyecto, que de verdad se veía un buen proyecto, se puede mirar en la versión audiovisual de este documento, y entonces, por pura casualidad, le tocó a Ricardo recibir el baño de agua fría al comandante, ¿no? El comandante le decía, bueno, yo veo ese proyecto que tú me estás entregando, yo no dudo de que ese sea un proyecto que está muy bien hecho, pero ¿dónde está el socialismo allí, no? O sea, ¿dónde está? ¿Qué es lo que mide la eficacia política? Él no utiliza esa expresión, pero aplica completamente. ¿Qué es lo que mide la eficacia política de las políticas, valga la redundancia, que nosotros estamos promoviendo, impulsando? Porque nosotros bien podemos estar haciendo un buen gobierno y podemos estar inaugurando una tras otra obras que ciertamente pueden beneficiar al pueblo, pero estamos transformando la realidad, estamos construyendo, estamos afectando realmente la estructura económica, es decir, el patrón económico de la sociedad venezolana. Sí. Que es otra cosa que me parece fundamental, pero bueno. No, no, yo vuelvo sobre la idea, yo vuelvo sobre la idea. No, que incluso el comandante en todo el discurso hace sistemáticamente comparaciones y todos los pases en vivo son, ok, excelente todo el proyecto de vivienda, pero en estas miles y millones de viviendas que estamos construyendo, ¿dónde está el socialismo? ¿Cómo estamos transformando radicalmente el sistema político, económico y social que es la lógica capitalista? Entonces lo dice, dice en la avenida, ¿no? Construimos una autopista, una gran autopista. En esa autopista, ¿cuál es la transformación radical que representa? O sea, ¿cómo es que un gobierno revolucionario tiene una gestión revolucionaria, si lo podemos decir así, no? ¿Cómo es que se ejerce el poder en función de la transformación radical del sistema, no? Entonces, bueno, es precisamente eso que planteábamos, ¿no? Los niveles de democratización, el nivel de control y autogestión, es decir, ¿qué hay detrás de eso? Y entonces yo también como reflexionaba, ¿no? Todas las grandes conquistas y los logros de la revolución en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de infraestructura, pueden retroceder, o sea, se van a enfrentar a las distintas crisis económicas, globales y nacionales, y a todo un contexto político y económico que puede ser externo, se va a enfrentar, es lo que haya construido de transformación estructural, ¿sí? Cómo todo el avance en materia de vivienda no se retrocede a través de un proceso en el que se privatiza de nuevo, o en el que se expropia a los sectores populares del derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, ese es un proceso que el comandante Chávez cuestiona a través de esa reflexión. Claro, no solamente cómo asegurar que no se retrocede, pero cómo asegurar que en la construcción de eso nuevo está la semilla de lo que es realmente nuevo, que es la nueva sociedad, la sociedad socialista. Hemos llegado al final de este segmento estudiando el golpe de timón de Chávez. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros, estamos estudiando el golpe de timón, y ahorita en este segmento Cris nos envía desde Barcelona una pequeña reflexión sobre este texto, que lo vamos a ver y luego vamos a seguir con la discusión del programa. En su discurso Golpe de Timón de 2012, Chávez llama a una suerte de viraje histórico, un viraje en favor de las comunas, en favor de la democracia sustantiva, y en favor de un socialismo real en lugar de un socialismo meramente discursivo. Hay que reconocer que son cosas que Chávez venía diciendo. De hecho, en su discurso a lo presidente teórico número uno de 2009, uno puede encontrar reclamos muy parecidos. Entonces, si Chávez supo de la importancia de hacer un golpe de timón tres años antes, ¿por qué es que no lo hizo? Desde mi perspectiva es muy importante plantear el problema organizativo, porque es una cosa tener ganas de hacer un golpe de timón, y es otra cosa tener la capacidad organizativa de hacerlo. ¿Quién va a hacer el cambio? ¿Quién tiene la capacidad? Una de las respuestas históricas es lo de Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin. Casi al principio de su carrera, Lenin criticaba a las organizaciones que plantearon hacer gran virajes sin tener la capacidad organizativa de hacerlo. Por lo tanto, planteó la tarea de forjar un partido, un partido que podría plantear la táctica y la estrategia de hacer los cambios. Otra respuesta es lo de Mao Zedong. Casi medio siglo después, Mao se encontró en una situación en que no confiaba en un partido. Por lo tanto, llamó a una revolución cultural en 1966. En esta revolución cultural, las Guardias Rojas iban a desempeñar un papel importante. Mao pensaba que habría que hacer una lucha de clases y eliminar los elementos burgueses en el mismo proceso político. De hecho, se atrevió a decir que habría que bombardear el estado mayor del partido. De toda forma, cuando se trata de hacer un viraje histórico, me parece muy importante plantear los problemas organizativos, porque es muy poco probable que un solo individuo, es decir, un gran temonal, o las masas espontáneamente podrían hacer el viraje. Por lo tanto, es muy importante pensar qué formas de organización, qué formas de articulación podrían lograr la meta, podrían hacer el viraje. Volvemos, ¿no? Sobre la figura del golpe de timón, que insistimos, no es algo que plantea Chávez así expresamente, es algo que titula X diario y el pueblo chavista lo hace suyo y de hecho todavía está presente en las consignas y tal. Pero yo creo que más que, es decir, planteado así, tal y como lo plantea, yo en general estoy de acuerdo con el planteamiento que hace Cris, yo creo que más que de viraje, más que de viraje estratégico, yo creo que el comandante aquí es lo que está planteando. Ciertamente, él está aquí retomando cosas que ya ha planteado de manera reiterada, no solamente en el primer a lo teórico, sino muchas otras veces, pero yo creo que él está planteando más aquí una, como lo decía al principio, una radicalización democrática del proceso, está planteando como ir más allá y está definiendo cuál es el camino, o sea, que ya lo ha prefigurado, por supuesto durante la campaña, la campaña que acaba de terminar hace muy poquito, que se saldó con la victoria electoral, están los cinco grandes objetivos históricos y, bueno, está necesariamente, tiene que ser, como también decíamos al principio, un ejercicio mínimo de balance y él comienza, o sea, yo creo que no es casual que él comience por el tema económico, lo dice en algún momento expresamente, el problema es económico. De hecho, lo que dice es transformar la base económica del país para hacerlos sustancialmente democráticos. Esencial y sustancialmente democrática, porque la base económica de un país capitalista no es democrática. Esto, además, viene, o sea, tiene una vigencia, valga el recurso retórico tan manido, ¿no?, pero tiene una vigencia enorme, porque es que a estas alturas se dice mucho, es decir, ¿cuántos? Siete años después se dice mucho que es que, o sea, el comandante Chávez, él siempre, sobre todo mucho, es una cosa como muy de la izquierda progre, ¿no? El comandante Chávez tuvo muy buenas intenciones, quién lo puede dudar, y él agarró los cuantiosos recursos que le entraron por la vía del, ¿cómo se llama?, del ingreso petrolero, además en un momento, bueno, de las vacas gordas, del boom y toda la cosa, de los precios de los commodities y tal, y bueno, él agarró esa riqueza, ¿no?, que casi como que nos había caído del cielo circunstancias azarosamente, y bueno, él la distribuyó, la redistribuyó, digamos, con una justicia que no la había aplicado ningún gobernante en Venezuela. Son unas caricaturizaciones tremendas de la revolución bolivariana y de sus complejidades. Este es un documento, entre muchos otros, este es un documento, o mejor dicho, o sea, qué buena fortuna que un documento tan importante, en un documento tan importante, él plantee de manera tan clara, tan expresa, comienza por ahí, planteando el tema de la necesidad de transformar la base económica, y bueno, y da pistas, da un montón de pistas, digamos, políticas, intelectuales, de cómo es que hay que hacerlo, cita, comienza citando a Mesaros, pero cita también a Jordán, y no puede pensar lo que sea de Jordán como figura política hoy día, pero nadie le puede negar, digamos, como justicia a los planteamientos que hacía, bueno, que leía, mejor dicho, el comandante Chávez a partir de un propósito, perdón, a propósito de un texto de Jordán y que justamente hace como desarrollo de qué es lo que hay que hacer para transformar la matriz productiva, ¿no? Entonces, es lo que plantea... O sea, allí lo que plantea, yo creo que sí es importante que brevemente nos acercamos a esos puntos, a esos cinco puntos que Chávez rescata a partir de Jordán y porque nos dan como una orientación teórica, concreta, de cuál es el camino, cuáles son algunos puntos que hay que tener en cuenta, los voy a leer, bueno, el primero sería modificar la base económica, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Básicamente la democratización de la economía, porque solamente en socialismo es posible la democracia y solamente en una redistribución económica de los medios de producción es posible, pues, una construcción de una sociedad íntegra y con control de sí misma. Luego el otro es el cambio del rol del Estado, ¿no? Y eso es interesante, lo que plantea en cuanto al cambio del rol del Estado es interesante porque no es una visión leninista, ¿no? La visión leninista es, bueno, tomas el control del Estado y ya, listo, ¿no? Bueno, evidentemente tomas los medios de producción, etcétera, pero aquí lo que plantea Chávez, leyendo a Jordani, es que el proceso de acumulación tiene que ser revertido por la vía del Estado en función de la satisfacción de las necesidades. Luego están, como otro elemento, los mecanismos de autogestión, o sea, es fundamental, general, mecanismos de autogestión. Y, por cierto, en cuanto a los planteamientos de crisis, yo creo que precisamente son los espacios autogestionarios donde se encuentra el sujeto que puede dar ese golpe de timón. Porque es cierto para mí que Chávez no plantea desde dónde se va a dar el golpe de timón y comparto que un hombre no da un golpe de timón, no radicaliza una sociedad, puede apuntar, puede orientar, pero un hombre no hace la revolución. Entonces, precisamente aquí en esa propuesta se pone un peso importante en la cuestión de la autogestión, que es uno de esos cinco elementos y que creo que es por dónde va el espacio desde el cual se puede dar ese golpe de timón. Y luego la planificación, una planificación democrática y, por supuesto, la cuestión de la soberanía, la soberanía territorial, la soberanía de la nación, de la patria. Entonces, esos son cinco elementos que se plantean en el texto que me parece que, bueno, si quieres abordar alguno de ellos sería interesante. Sí, y remata, para que daré la palabra a Tamayo, remata, modificar la base productiva del país de manera tal de asegurarnos una democracia económica. Lo dice como tres o cuatro veces en un laxo de tiempo, o sea, esto debe ser como la primera media hora de su alocución. Y dice, por eso la revolución política es previa a la económica, ¿no? O sea, la revolución política, el mismo esquema del 99, ¿no? Constituyente y ahora vamos a los cambios. El triunfo electoral en 2006, ahora vamos a los cambios, que en ese caso fue la propuesta de reforma constitucional. Ahorita, bueno, 7 de octubre, perdón, ahora vamos a los cambios. Y dice, siempre tiene que ser así. Primero, revolución política, liberación política, y luego viene la revolución económica, que es lo central aquí. Pero, para llegar, o sea, digamos, para acometer lo central, que es la revolución económica, hay que mantener la liberación política, y de allí la batalla política que es permanente, la batalla cultural, la batalla social, la reflexión que él hace más adelante sobre el tema comunicacional, sobre el tema comunal y la cultura, sobre el tema, incluso, o sea, no hay que olvidar nunca que es un consejo de ministros, su interlocutor es su equipo de gobierno, o sea, digamos, el auditorio no es el pueblo organizado, no es Chávez en la calle, es su equipo de gobierno, incluso cuando él habla de la cuestión de los métodos de trabajo, de la necesidad de que su equipo se comunique entre sí, habla, es muy duro, habla de chismes, habla de ministros que no se comunican con otros, que tienen celos, yo creo que él no utiliza la palabra chisme, pero uno entiende perfectamente que es así, que andan diciendo cosas por allí, o que sienten celos de otros, o sea, es una autocrítica muy descarnada, se está refiriendo siempre a lo mismo, a la necesidad de nosotros afinar, digamos, nosotros tenemos que ir creando las condiciones para poder dedicarnos a lo central, que es el tema de la revolución económica, e inmediatamente después pasa a lo que tal vez, no sé, de repente es una exageración plantearlo así, a lo que tal vez es lo más importante de su planteamiento aquí, que es, ajá, ¿cómo hacemos esto? Y es donde dice, Tamayba, es donde dice, hay que territorializar el modelo, esto tiene que tener expresión territorial, y entonces son las fábricas, y habla de la necesidad de que nos estemos inaugurando, ya lo decíamos, que nos estemos inaugurando fábricas y autopistas, y cosas por allá absolutamente aisladas, él utiliza una imagen muy potente, utiliza dos imágenes muy impresionantes, pero una de ellas es algo así como, son islas en el mar capitalista, y obviamente el mar capitalista se las va a tragar, si no tienen conexión unas con otras, y luego está la creación de lo nuevo, esa gigantesca telaraña que tiene que, aquí está, crear una red que vaya como una gigantesca telaraña, cubriendo el territorio de lo nuevo, es una frase hermosísima, además muy potente, y que hace relación directa al tema comunal, que es lo que toca inmediatamente después. Sí, y ahí el comandante desarrolla esta idea de los injertos socialistas, ¿no? Cómo todo proceso de creación, todas esas experiencias de, digamos, de gestión, de creación, de aporte, de lo nuevo, tiene que irse tejiendo en un gran sistema, que le dé una coherencia, y que le dé, que haga que, que sea un sistema, que impida que la lógica del capital, se lo consuma, y ahí, bueno, introduce también el tema de la propiedad social, como un elemento muy importante, en el todo, en todo el tema de la gestión, incluso el comandante decía, bueno, si nosotros recuperamos unas tierras, se entregan unas tierras, un gran porcentaje de esas tierras, deben ser de propiedad social, ¿por qué? Porque la propiedad social, es lo que le va a dar vida, a la construcción del espíritu comunal, de la nueva lógica, de la comuna, y lo plantea como algo muy importante, decía, que ese proceso de democratización económica, tiene que construir, o sea, debe incluso estar a la par, o antecedido, del proceso de construcción del espíritu comunal, y en un documento que realizan los compañeros de Chávez Radical, también habla ahí del comandante, de cómo se deconstruyen los aspectos que son necesarios para el capitalismo, que es la individualización, etcétera, bueno, cómo superar eso, cómo superar eso, y parte fundamentalmente de la construcción de nuevas, con nuevas herramientas y con nuevos métodos, ahí el comandante también hace una cita, que no estoy segura si está en el documento escrito, pero está, él lo recoge en el discurso, él, este, es una cita de Mesaro a una crítica que hace a Lucas, que dice, dice la cita de Mesaro, asegura la libre intercambiabilidad de las fábricas construidas con fines capitalistas, y con fines socialistas, y por ende, el tranquilo funcionamiento de la producción sobre tal base, materialmente neutral, trata fetichistamente los conceptos de tecnología e instrumentalidad pura, y tiende a ser lo mismo en relación con las llamadas determinaciones puramente económicas, este postulado de una neutralidad material instrumental, resulta tan atinado como la imagen de que se puede correr el hardware de una computadora sin software, o sea, hay un poco, es lo que hace una crítica a la idea de que podemos utilizar las armas melledas del capitalismo, para construir la sociedad socialista, y él se refiere precisamente a todo el tema de las fábricas nacionalizadas, a todo el proceso de expropiación, a todo, incluso a las empresas que se construyen desde el Estado nuevas, dice que no podemos pretender nosotros construir el socialismo reproduciendo las lógicas de gestión de esas fábricas, reproduciendo las relaciones de producción de eso, él dice la división social del trabajo, entonces hace un cuestionamiento precisamente en el marco de la construcción de un proceso de democratización, económica. Correcto, fíjate que aquí básicamente lo que está planteando es que hay que romper con el metabolismo del capital, devolviéndonos a Mesaros, que es a partir de quien hace esta reflexión, ya estamos llegando al final del segmento, pero básicamente aquí está haciendo una crítica, una autocrítica, como dice él, criticar para rectificar, no es una autocrítica así en el vacío, pero es una crítica específicamente para ir rectificando, está haciendo los planteamientos del socialismo del siglo XXI, que precisamente requiere no solamente de una transformación en cuanto a la organización económica de la sociedad, que lo plantea muy claramente, pero también tiene que haber un cambio cultural, también tiene que haber una forma diferente de organizarnos, y de una forma democrática, una nueva hegemonía democrática en la construcción de esa nueva sociedad, del socialismo. Estamos llegando al final de este segmento, ya volvemos con más de Escuela de Cuadros, estudiando el golpe de Timón de Chávez. Si volvemos en Escuela de Cuadros con esta cita que quería terminar de realizar, dice, claro está, ningún software puede ser considerado neutral o indiferente para los fines a los que ha sido diseñado, y esta cita nos refiere precisamente a la idea de que ninguna tecnología, ya sea tecnología social o tecnología, no sé, un teléfono, puede divorciarse de los fines a los que fue creada, es decir, el modelo de gestión de las empresas capitalistas va a ser el modelo de gestión de las empresas capitalistas, con los fines del capital, así que construir un modelo de gestión revolucionario pasa por cuestionar todos los aspectos que conocemos hasta ahora de esa realidad. Hay otro elemento que es muy importante en el texto, básicamente esta idea que ya ha trabajado Chávez anteriormente, que es que el socialismo no se decreta, que el socialismo precisamente que hay que ganarse los corazones y las voluntades del pueblo en la construcción del socialismo, y eso es precisamente pues una reflexión aprendiendo del proyecto del socialismo real, y a partir de nuestro propio arraigo cultural, etcétera, se comienzan a hacer una serie de planteamientos, comienza a hacer Chávez una serie de planteamientos también con Mesaros, y bueno allí Chávez cita a Mesaros hablando de los sistemas paralelos y coordinados de construcción, no entraremos en detalles sobre eso, pero a nosotros nos interesa este tema de que el socialismo no se decreta, que el socialismo tiene que venir con las voluntades y con los corazones, y precisamente al respecto también Chávez hace una crítica, una crítica importante, echa el cuento de un cura que está evangelizando, y llega a una tribu y les dice que en Semana Santa no pueden comer carne, que no pueden comer cochino concretamente, que sí pueden comer chiguire, que sí pueden comer pescado, esto por supuesto es un chiste que lo echa Chávez, que es un chiste hermosísimo cuando lo echa Chávez tienen que verlo, pero entonces bueno, luego el cura bautiza a los indígenas y les cambia el nombre, tú eras Huaycaipuro, no, tú ahora eres Juan, etcétera, etcétera. Se va al cura y vuelve al tiempo, y vuelve precisamente para Semana Santa, y se consigue a los indígenas comiendo cochino, y les reclama, y los indígenas les dicen, oye, es que no, en realidad aquí lo que hicimos fue, agarramos el chiguire, el cochino, y lo bautizamos chiguire. Allí básicamente este reclamón lo hace Chávez, porque se ha encontrado con panaderías socialistas, se ha encontrado con avenidas socialistas, se ha encontrado con todo tipo de cosas que tienen el apellido socialista, y realmente allí la vocación socialista Chávez no se la está encontrando. Y creo que es muy importante, y creo que es una crítica, una autocrítica, que hoy día aún nos tenemos que hacer, que es, bueno, llamar a las cosas por su nombre es fundamental, y realmente entender lo que es el socialismo, que no es simplemente una palabra vacía, que es una palabra con contenido, que es un proyecto, que nos convoca y que nos transforma. Claro. Bueno, y lo que leía Tamayba a partir de Mesaros, las fábricas construidas con fines capitalistas llevan a la marca indeleble de su sistema operativo, es decir, por más que tú lo bautices como socialista, si lo dijéramos hoy día, si por más que tú lo bautices como productivo o postrentista, eso puede ser perfectamente, perfectamente estar reproduciendo la lógica del capitalismo rentístico, y puede ser perfectamente improductivo, entonces la cosa no es una cosa nominal, y él, digamos, engarza ese análisis, bueno, todo por supuesto está relacionado, pero yo creo que en este contexto que se entiende el énfasis que él hace en el tema de los injertos en general, porque no es solamente el tema comunal, o sea, cuando él se refiere a los injertos socialistas, o sea, hay un metabolismo, como tú decías, hay un metabolismo, como Chávez dice aquí, hay un metabolismo del capital, ¿cómo vamos a contracorriente de ese metabolismo del capital? Nosotros tenemos que descubrirlo, o sea, es el territorio de lo nuevo, es una red que tenemos que construir en el territorio de lo nuevo, no hay una fórmula nueva, hay grandes orientaciones estratégicas, lo que no podemos perder de vista nunca, es la orientación estratégica, porque si es verdad que estamos ya derrotados, él dice aquí Chávez, una de tantas frases muy dramáticas, en el mejor sentido de la palabra, nosotros si no comprendemos bien lo estratégico, podemos perfectamente convertirnos en liquidadores de este proyecto, entonces podemos intentar y, digamos, darle para adelante y equivocarnos, pero si nosotros creemos, si nos conformamos con estar creando cosas, inaugurando obras, y nos olvidamos de la dimensión estratégica de lo que estamos tratando de hacer, que es quebrar con este sistema, romper con la lógica del capital, con el metabolismo del capital, señores, bueno, lo que vamos a hacer es ahogarnos en el océano del capitalismo, entonces, en ese contexto que el comandante, se me perdió, el comandante, o sea, mira, Nicolás, Nicolás acaba de ser, es otra cosa importante, Nicolás acaba de ser, Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, acaba de ser nombrado en ese momento, designado por el presidente y vicepresidente de la república, por eso es que el presidente Chávez, en ese discurso, le dice, Nicolás, te encomiendo esto, refiriéndose al tema comunal, como te encomendaría mi vida, las comunas, el estado social de derecho y de justicia, porque él tenía como toda una reflexión, que no está aquí, sobre que la constitución, era un proyecto de país absolutamente poco, o sea, muy poco realizado, que era mucho lo que había que realizar, o sea, toda la reflexión sobre el tema comunal, bueno, después dice, ¿será que tengo que eliminar el ministerio de las comunas? Porque es que aquí, el equipo, su equipo con el que está hablando, o sea, es que ustedes creen que, que esto es un tema que solamente le compete al ministerio de las comunas, yo le he pensado varias veces, eliminarse el ministerio, a veces entienden que la cosa es con todo el mundo, ¿no? y dice las comunas, una vez incluso mandé a sacar, no sé cuántas copias, Carmen Meléndez, que es la ministra, hoy gobernadora del estado Lara, en ese momento ministra de la secretaría, quiero sacarle otra vez 30 copias, le voy a regalar una copia otra vez a cada ministro y a cada ministra, de un librito rojo, de los tiempos de Mao Zedong, era una comuna, el autor no es Mao Zedong, es un autor X sobre una experiencia comunal en China, que además viene muy, muy a tono con los tiempos, porque está como, uno siente que en algunos, en algunos ámbitos está como de moda todo este tema del socialismo chino, y el socialismo a la China, ¿no? y entonces, uno se entera, pues uno escucha historias de gente que saca el libro de Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping hay que leerlo, hay que leer, en general, yo creo que la sociedad, es decir, lo que está ocurriendo en China es una experiencia realmente fascinante, ya no me voy a ir al tema chino, no me voy a desviar así. Sí, pero aquí lo que reivindica es precisamente una comuna. Aquí lo que está reivindicando de la experiencia china es el tema comunal, entre otras cosas que se pueden reivindicar de esa experiencia, y por qué hace Chávez eso, o sea, por qué manda sus ministros a leer sobre la revolución china, sobre la revolución china, la experiencia comunal. La comuna de Chilin, la comuna popular. La comuna, entonces, bueno, si vamos a tomar a China como referencia, en ese momento y ahora, bueno, vamos a tomar también la referencia comunal, que era lo que hacía Chávez aquí, yo creo que eso es, en eso creo que Chávez es transparente y meridianamente claro, y creo que es algo sobre lo que hay que volver siempre, la necesidad de no olvidarnos de la orientación estratégica del comandante Chávez. Sí, hay un tema que también toca el comandante Chávez en el discurso, referido al tema de la eficiencia, una convocatoria y una crítica y una autocrítica a la convocatoria a garantizar una gestión eficiente, una eficiencia en la gestión que se realiza, y lo asocia mucho a la comunicación, él decía, ¿cómo nosotros vamos a desarrollar una gestión eficiente si no hay una comunicación en el equipo? Ustedes me dicen, el que quiera trabajar solo, el que no quiera comunicarse, bueno, ustedes me dicen y lo reemplazamos, decía el comandante, haciéndole un fuerte llamado a atención a los ministros, y a mí me llama mucho la atención este tema de cómo él asocia la comunicación, con el tema de la eficiencia, porque ciertamente garantizar que exista un flujo de la información, un control de la información, y porque él decía, bueno, si me llega un punto de cuenta que el otro desmiente, no podemos garantizar realmente los objetivos políticos que nos planteemos, cuáles sean, entonces, bueno, ahí también me parece un planteamiento interesante, incluso la comunicación con el pueblo, ¿cómo se hace la comunicación entre la gobernación? entre el gobierno, entre cada uno de la dirigencia, y cómo se comunica la dirigencia con el pueblo de una forma directa, ¿no? Eso es fundamental. De hecho, la reflexión la hace expresamente, Tamar, expresamente, al final de su elocución, Ernesto Villegas ha sido recién nombrado ministro de comunicación e información, y dice, por favor no se vayan a molestar, o sea, no se sientan mal, no se sientan que es con ustedes la cosa y tal, pero es que yo en estos días he estado viendo, creo que venezolanas de televisión, y uno, o sea, uno ve la pantalla y uno no entiende, ¿por qué le prestan tanta atención a lo que dice gente que no tiene prácticamente nada que decir a este país? ¿Por qué no dejan que hablen los trabajadores? ¿Por qué no dejan que la autocrítica? ¿Y por qué no se van ustedes a un barrio? A vivir tres días en un barrio. Eso se lo dice a los ministros, pero hablando de la gestión comunicacional, eso es una reflexión que ha hecho en esta misma locución un rato antes, pero aquí dice, la autocrítica no es algo negativo, hay que olvidarse de eso, de que la crítica es una cosa, o sea, no solamente es necesaria y saludable para la revolución, sino que tiene que aparecer en pantalla, entonces ahí es donde dice, ¿por qué Mario Silva no se va para, además siempre con mucho respeto, Vanessa Davis, ¿por qué Vanessa Davis no se va para la empresa tal? Son las empresas que él acaba de inaugurar, de hecho, creo, y Mario Silva perfectamente puede irse y nombra a todos los canales, nombra a Vive, nombra a Tel, bueno, porque él habla de la necesidad de que haya un sistema, pero que no solamente se llame sistema, sino que actúe como sistema, o sea, que funcione como sistema, que esté integrado, que es la misma reflexión que acaba de hacer sobre el tema de su equipo de trabajadores, nos quedan pocos minutos, entonces yo querría una última reflexión sobre la importancia del texto y también esa convocatoria que él hace a estudiar, ¿no? se lo hace reiteradamente, ya lo hemos dicho, pero evidentemente este es uno de esos textos donde realmente Chávez está diciéndonos que debemos estudiar para transformar, que no hay otra forma, realmente que tenemos que entender dónde estamos, un minutico aproximadamente y lo que piensas que es más relevante de este texto, que nos tenemos que llevar a juro el texto. Solamente un minuto. Más o menos. Bueno, yo me iría directamente a las que yo creo que son las citas que no podemos dejar de referir aquí, y una que tiene que ver, por cierto, con lo que reflexionaba Cris sobre el tema del sujeto, no es que yo creo que no está, o sea, no está presente nunca en la locución del presidente como, como, como esa idea, que no es que lo esté sugeriendo Cris a Jay, pero esa idea de que, de que el golpe de timón es una cosa que va a hacer Chávez, yo creo que todo lo contrario, él está como tratando de, está interpelando a su equipo de trabajo, y está permanentemente tirando el cable a tierra con el territorio, con el sujeto, con los espacios donde ese sujeto se organiza, yo terminaría por ahí, dice, hay una parte donde dice, tenemos que asociarnos con los pequeños productores, pero tenemos que injertar la propiedad social, el espíritu socialista a lo largo de toda la cadena, desde el trabajo de la tierra, donde se produce el mango, la guayaba, la fresa, hasta el sistema de distribución y consumo de los productores que de ahí salen. Si nosotros queremos evaluar hoy, la revolución bolivariana, la gestión de la revolución bolivariana, de ese momento hacia acá, yo comenzaría como comenzó Chávez. Yo sé que es muy fácil decirlo, y hacer los análisis en retrospectiva, pero bueno, si se trata de balances, yo comenzaría por el mismo patrón de medición al que él se refería cuando citaba a Mesaro, y me preguntaría, nosotros estamos haciendo esto ahorita, o sea, la política nuestra ahorita es asociarnos con los pequeños productores, injertar la propiedad social a lo largo de toda la cadena, etcétera, 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 y luego decía, creo que también hay que citarlo, creemos que la carretera es el objetivo, ¿será el ferrocarril el objetivo? ¿Será la carretera el objetivo? ¿O cambiar, mira como lo dice Chávez, o cambiar toda la relación geográfica, humano-socioterritorial y cultural de sus inmediaciones a lo largo de un eje territorial específico, este último sí es, pero a veces no lo queremos entender, a veces no, casi nunca lo entendemos, dice Chávez, entonces bueno, podrá sonar de repente a la distancia como una cosa rebuscado, o dicha por mí, de repente uno lo escucha con Chávez y lo entiende perfectamente, pero no es rebuscado en lo absoluto, Chávez lo que está diciendo es, hermano, esto no se trata de un gobierno más que va a gobernar mejor o peor, y en la medida en que, como dicen los progresos, en la medida en que medio distribuyamos mejor la cosa, entonces la gente va a votar por nosotros, aquí se trata de hacer una revolución, es decir, aquí se trata de llegar a un territorio y con la gente, con el sujeto de la política, transformar el entorno, eso es la revolución bolivariana. Sí, cambiar la hegemonía, transformar a través de la participación y con la comuna, porque como venimos planteando aquí, ese es uno de los ejes centrales de este texto, como una o nada de aquí, es donde sale el famoso como una o nada. Este es el único discurso en el que el comandante Chávez utiliza la expresión como una o nada, revísese, ahí está todo Chávez, cualquiera lo puede revisar, esa es otra de las singularidades del texto. Y dice Chávez, es una orden, ¿me entendieron? Es una orden, y los nombra cada uno, me entendió que es una orden, lo de la comuna, es una orden. Así es, bueno, ese es nuestro Chávez, entonces hemos llegado al final del programa, gracias Reinaldo y gracias Tamaiva, gracias a todos los compañeros y compañeras de Vive Televisión, que hacen posible este espacio, a nuestro equipo de producción, recuerden que Escuela de Cuadros se transmite por Vive Televisión, y también por Alba TV, y que además pueden ver los programas de Escuela de Cuadros en YouTube, todos los programas, si te metes en YouTube, puedes, colocas Escuela de Cuadros, y van a salir de los doscientos y pico programas que hemos realizado, incluyendo, por cierto, otros programas que hemos hecho sobre el pensamiento, que hemos realizado sobre el pensamiento de Chávez, uno que viene bastante a propósito de este, que es el valor presidente teórico número uno, en el que Chávez precisamente trabaja en mucha profundidad el proyecto de la comuna y del Estado comunal, entonces les convocamos a que escuchen, a que vean ese programa, los programas, como les decíamos entonces, se cuelgan en YouTube, y en YouTube también se cuelga con los textos que abordamos, por lo tanto, el link para el texto que fuimos abordando hoy, lo pueden descargar allá. También pueden seguirnos por nuestras redes sociales, concretamente por Twitter, en arroba escuela piso cuadros. Nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate, y como Chávez, o aprendiendo de Chávez, también les convocamos a estudiar, a debatir, para transformar nuestra realidad. ¡Gracias!